¿Qué tal amigos, amigas? Hay una persona que tiene licencia para comentar el caso Sancho, es Álvaro López. Ha estado en Tailandia de reportero haciendo todos los reportajes posibles. Ha estado inmiscuido desde el minuto número uno. Aparte es un periodista que ha hecho no solo este reportaje, sino bastantes. Recuerdo uno no hace mucho también, mientras que estaba el caso Daniel Sancho precisamente, en el cual se metió en el Sahara, temas de conflictos de intereses, corrupción con las pateras y demás. Es decir, que está bastante puesto en este tipo de historias. Y vamos a ver cuál sería su opinión y también la de Frank Cuesta, que está saliendo en todos los medios digitales en el día de hoy. Y vamos a ver cuál sería un poco la última hora. Sobre Álvaro López, que es el que precisamente ha estado allí durante tanto tiempo, siguiendo el caso desde Tailandia, ha dado su opinión de cómo vería o cuál creería que sería la sentencia con respecto a lo que el juez decidiría sobre Daniel Sancho. Pero ojito porque Frank Cuesta avisa de que quizás haya llegado a un acuerdo y se hayan comprado al juez. Acuerdo en entre comillas de un pago en B al juez para de algún modo llegar a un acuerdo privativo. Que era lo que estaba denunciando Juan Gospina, que veía cosas raras, no sé si recordáis, ¿no? Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Celebrando a puerta cerrada ningún periodista puede entrar. El juez está siendo implacable, lo quiere blindar absolutamente todo. La madre de Daniel Sancho no está presente en esta primera sesión de juicio contra su hijo. Quien sí está apoyando y acompañando a Daniel Sancho es Rodolfo Sancho. ¿Es confiantes más, menos que antes del juicio, después de las primeras imágenes? Más, más, siempre más. En el interior de esa sala se ha visto a un Daniel Sancho en mono naranja con las esposas tanto en las manos como en los pies. Un Daniel Sancho que ha podido preguntar a los testigos directamente hasta el punto que le ha llamado la atención el juez por preguntas. Bueno, es una especie de avance, ¿no? Procedentes. Una imagen escalofriante. Verle atado de pies y de manos con esposa. Daniel Sancho está siendo el mejor abogado de sí mismo. Por primera vez Silvia Bronzalo está presente y sentada en la última fila de esa sala. Ha dicho que aquí todos pierden y que nadie ha ganado. Lo que ha declarado la médico forense del hospital de Copangán es que esas heridas de Edwin Arrieta podrían ser perfectamente compatibles con una pelea. El cuarto cuchillo es el único que contiene restos de ADN de Edwin Arrieta y de Daniel Sancho. Pero es que ese cuchillo se encontró el 21 de agosto. Dos semanas después de cometerse ese presunto crimen. Podríamos decir que es una semana favorable para vosotros. Sí, creo que sí. El propio fiscal ha dicho que está siendo muy difícil demostrar esa premeditación. Este programa ha tenido acceso a un documento. Encontraron una mano izquierda, un cráneo y un tórax. Así lo refleja la policía durante esos primeros meses de investigación. Lo del tórax es raro. En un principio esto está escrito de que se encuentra un tórax, pero ya luego en la traducción, claro. Pero ya luego se dice que no. La policía se desdijo, dijo que no había encontrado ningún tórax. A esta hora Daniel Sancho ya tendría que haber declarado, pero se ha suspendido finalmente esa declaración por problemas técnicos. No hay aire acondicionado en la sala y por eso su abogado ha pedido que se aplace hasta que se... Bueno, nos están poniendo un poco por orden cronológico todo el avance y ahora nos va a dar su opinión. Álvaro López que, bueno, básicamente es que cree que la policía no tiene ninguna prueba contundente para demostrar la premeditación. Con lo cual no podría ser pena de muerte y sería cadena perpetua como mucho. ¿Se solucionan estos problemas? Pregunto, Álvaro, ¿sigue declarando Daniel Sancho? Dos horas aproximadamente lleva declarando el hijo de Rodolfo Sancho. Casualidades que hoy nos damos cuenta que a Daniel le recoge un coche sin esas lunas tintadas. Nos situamos en el día 3 de agosto. Tres policías pasan la noche en la misma escena del crimen. Esto fue curiosísimo, ¿eh? Pasaron la noche con él, tres policías en la misma habitación, donde había perpetuado el presunto crimen a Edwin Arrieta. Junto a Daniel Sancho. Termina un juicio agotador, pero sobre todo especialmente caótico. Hoy hemos vuelto a ver a Daniel en grilletado por los pies. Han sido 12 sesiones y Rodolfo Sancho ha estado presente en todas ellas. Se está diciendo que soy un inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia, que no he presentado mis condolencias. Es una absoluta mentira. 29 de agosto, fecha clave para conocer el resultado de ese veredicto, de esa sentencia que va a dictar el juez. Dentro de ese alegato final, cobró protagonismo la palabra perdón. Lo hizo en hasta cinco ocasiones. O sea, lo dijo porque de pronto le convenía decirlo, para ver si de esa forma podría, de alguna u otra forma, sensibilizar al juez. Pero no creo que sienta que lo que le hizo a mí... No, 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 no. O sea, puedo entender el calentón y tal, que te pelees con nadie, que se te vaya de las manos, pero no socorrerlo, no ayudarlo luego, que va, sentirlo para nada. O sea, lo dijo como dice Darling, ¿no? Al final, pues porque al juez se lo tienes que decir, claro, cómo lo vas a sentir. Si no, no van a tener clemencia contigo. Hola María, hola Álvaro. Hola, buenos días. Bienvenidos. María y Álvaro han hecho, ya lo saben ustedes de sobre, la cobertura de este casi mes entero del juicio de Daniel Sancho, en compañía de Fernando y de Adrián, que son los cámaras que les acompañaron. El otro día estaba viendo una película documental sobre un caso muy mediático en Estados Unidos, donde se juzgaba a un hombre que había matado a otro y lo había descuartizado. Y el fiscal, en su alegato, decía dos cosas. Ningún hombre inocente descuartiza a otro, ningún hombre que mata a otro en defensa propia lo descuartiza. Claro, claro. O sea, una cuestión es que te defiendas y, bueno, acabes con su vida y otras cosas que lo descuarticen, ¿no? Yo no sé si esto es aplicable o no para el caso de Daniel Sancho, que es lo que va a decidir dentro de algo menos de cuatro meses la justicia tailandesa. Pero, ¿qué impresión tenéis vosotros de lo que ha sido este juicio? Yo la impresión que tengo es que, bueno, también coincido con María, que ha sido un absoluto caos. Ha sido todo, se ha hecho todo de forma totalmente imprevisible. Joaquín, yo lo que creo que va a pasar el día 29 es que no va a haber premeditación, no va a haber una condena por asesinato premeditado. Ojito que Álvaro López cree en base a todo lo que lleva, porque está empapado de primera mano de todo lo que hay. Ha tenido todas las pruebas delante, ha tenido todo el sumario delante. O sea, todo lo que hayamos podido escuchar, él lo ha tenido presente, ¿no? Dicho esto, él cree que no se va a poder demostrar la premeditación, que ya lo estaba aventurando Juan Gospina, abogado de la familia Reta, que le estaba costando demostrarla. Y si no hay premeditación, no hay pena de muerte. A mí me parece extraño, es decir, que se compre las cosas con las cuales lo desmembró, me parece más que una prueba suficiente. Las pruebas del día anterior, las imágenes, la chica del supermercado diciendo que la había comprado, luego que compró el callo, o sea, todo medianamente pensado, ¿no? Organizado, porque, en fin, en un momento así, tienes que ser muy frío, o lo tienes que tener pensado, es que, o un poco de las dos cosas. Tailandia, y esto no es una cuestión de intoxicaciones o no, es una cuestión de simplemente leerse el sumario. Ahora bien, a mí me extraña que el fiscal vaya a pasar de cero a cien, o de cien a cero, en tan solo un mes. No creo que vaya a haber una imprudencia, creo que a Daniel le ha costado un poquito más, o al fiscal le ha costado menos demostrar que esa pelea no fue fortuita, y que va a haber, y que todo se va a sustanciar en un homicidio doloso. María. Yo creo que ha habido muchos cambios durante estos meses, porque hace ocho meses, cuando supuestamente terminó la investigación, el fiscal tenía claro que era un asesinato premeditado, y ha tenido todo el sumario durante estos ocho meses, y ha llegado al juicio, y el fiscal ha dicho que está siendo muy difícil demostrar la premeditación. Entonces, es algo que a los que estábamos allí nos costaba entender por qué ese cambio, de tenerlo claro. Hablamos de aquí. Claro. Entonces, es verdad que ha sido un juicio muy caótico, con mucha improvisación, yo no me quiero adelantar a una sentencia, creo. Que sí que podría estar descartada la pena de muerte, o la cadena perpetua, y que no se va a poder demostrar que Daniel Sancho le asesinó. Lo único que ha declarado, y de lo que se ha confesado culpable, es del descuartizamiento. No ha ido al juicio nadie de la familia de Edwin Arrieta, si su representante... Bueno, aquí acaba el clip, y como decía, tema de... Si ponemos Daniel Sancho en Google, todo lo que va a venir, básicamente, es sobre Frank Cuesta. Aquí lo tenéis, por ejemplo, el nuevo dardo de Frank Cuesta lanza a Daniel Sancho tras su juicio en Tailandia. El naturalista se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el caso de Daniel Sancho, y ahora ha vuelto a hacerlo tras el juicio en Tailandia. La verdad es que todos están haciendo eco de lo mismo, cuando realmente no son unas declaraciones que haya hecho nueva, nueva. Realmente, pero bueno, en fin. De hecho, se están haciendo eco de las declaraciones del hormiguero. O sea, ¿cuántas semanas hace que fue al hormiguero? Hace muchísimo, ¿no? Bueno, básicamente, vamos a reducir un poco lo que dijo. Todo lo que hay alrededor ese circo, al juez no le importa porque no se entera de eso. Estamos hablando de un juicio en el que se está juzgando a una persona por asesinar y descuartizar a una persona, que en este último delito se puede ver como que solo es un año y medio, pero una persona normal no descuartiza a otra, y el crimen juzgado se comete en la zona más turística de toda Tailandia. Ha habido tres, cuatro, cinco en los últimos años en los cuales se ha dado pena de muerte. Todo lo que se hable no tiene sentido. Sobre el dictamen, los jueces ni ven la televisión ni escuchan. Y hay datos, como la primera confesión, que siempre es la más certera, porque se toma sin un abogado que te dé indicaciones. Ahora da igual lo que diga uno u otro. Para Frank, si no se contempla en esa sentencia la pena capital o cadena perpetua, eso es que ha llegado a un acuerdo y han comprado al juez, al fiscal o a alguien. Es decir, que advertiría de que si no hay cadena perpetua o pena de muerte, es que bajo la mesa se ha llegado a un acuerdo económico y sería el juez corrupto. No es la primera vez. De hecho, a él le pasó que el juez que encarceló a Yuji, a su exmujer, a su expareja, precisamente salió con vida de la cárcel porque se dieron cuenta años después de que fue corrupto el juez y gracias a eso pudo salir libre porque se había metido en la cárcel de manera injusta a su exmujer Yuji. Bueno, dice que no es la primera vez que se pronuncia. Otras palabras también de Frank Cuesta serían desde el principio. Dije que no te pongas en contra de los tailandeses, no les insultes y no digas que han hecho las cosas mal. Antes del juicio, todo lo que digas o hagas lo van a saber. Y eso siempre va a repercutir en la persona que está siendo condenada, pero no en la pena, sino en el dentro. Pero, ¿qué más se ha dicho? Tenemos la cosa, tenemos la cosa esta de que nos creemos superiores y nos olvidamos de que aquí tenemos derechos romanos y allí lo tienen real, con muchas leyes diferentes que no tienen nada que ver con el nuestro, así como los tiempos. De hecho, se dice que es un país muy distinto, nunca ha sido colonizado, tienen sus propias ideas, tienen su propia cultura. Para bien o para mal hay cosas que hacen mejor que nosotros y para bien o para mal hay cosas que hacen peor que nosotros, evidentemente. Bueno, en otras declaraciones también ha llegado a llamarlo chapero hetero y niñato, ¿vale? Así que nada, mi gente, en un principio ya está advirtiendo Frank Cuesta de que si no hay pena de muerte ni cadena perpetua, podría ser que hubieran llegado a un acuerdo privativo y evidentemente ilegal. Y por parte de Álvaro López, pues bueno, cree que tanto él como su compañera cree que no va a haber pena de muerte, tanto en cuanto a la premeditación, no hay nada contundente que digas, mira, se te ha pillado, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, lo tenía en claro desde agosto, ahora de repente ha cambiado la cosa, no sé por qué. Digamos que la fiscalía ha apretado muchísimo con respecto a, bueno, pero contundente que es lo que hay. Y bueno, es verdad que contundente al final, pues no hay una prueba totalmente contundente que diga, sí, sí, es que, en fin, no la han podido demostrar, digamos. O sea, para mí sí, creo que la hay, pero bueno, digamos que no la han podido demostrar. Complicado. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.